Música Las mujeres Como mi mamá en el Perú Y no lo he sabido Vida mía, vida mía, vida mía, vida mía, que no se puede olvidar. Vida mía, 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 vida m Sin ella no vivimos la vida, cruceros de la madrugada, vemos junto a su venta, dile que la quiero, dile que la amo. Dile que la quiero, dile que la amo, dile que la quiero, dile que la amo. Que te amare, todo me perdí, ay, 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 si. ¡Bien! Música Te amaré todos The city Ayyayayaya Ayyayaya Ayyayayaya Ayyayayayá Ayyayayayaya Ayyayayaya Música ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!